Música Amigos lúdicos, bienvenidos a este nuevo Mac TV muy muy especial porque hoy recibimos a María Bellostas, Perek, en todos los foros y en Twitter que ha venido a presentarnos su prototipo Mars Mineral World esto es la caja pero no es la definitiva porque aquí, bueno, voy a encender las dos cámaras pim pam y aquí os voy a enseñar, esto es la caja como, supongo como será como será en principio, aunque hay que cambiar el título todavía pero bueno, hay que cambiar algunas cosas y también esto es la ilustración que son bastante guapas, las ilustraciones bueno, aquí veis en la cámara austera esta el tablero y nosotros tenemos un mazo de cartas, así y ahora nos vas a esperar, Perek, te voy a llamar Perek, ¿vale? como quieras, porque en los foros en 5 minutos por juego en Twitter, en todos los lados, me llaman así o me conocen así así ya está, eres Perek hoy explícanos cómo va el juego bueno, la idea del juego es una, aprovechando, es el centenario de 1914 es un juego con una ambientación estampún representamos a las potencias que antes de entrar en el conflicto han viajado hasta Marte, han conseguido viajar hasta Marte y han descubierto un mineral, el eunoptanium, un mineral poderosísimo un eunoptanium, un eunoptanium eso no es un juego para brillar un eunoptanium lo han descubierto sobre la superficie de Marte en el tablero se ve el ventanal desde la nave que se están acercando los mineros a trabajar, esto es un ventanal, ¿eh? vale, vale estamos dentro de la nave dentro de la nave vemos la superficie vale, vale y bueno, es un Eurogame, es un juego de mayorías básicamente aunque se utiliza una gestión de cartas, se utiliza colocación de trabajadores que pretende, eso sí, transmitir una cierta historia transmitir esa historia de esos mineros que están trabajando arduo en la superficie utilizamos para el juego un motor de cartas en cada turno vamos a utilizar, las cartas representan por una parte hay unas cartas que representan, como esta por ejemplo contratos que han cedido que han cedido una el emporio terrestre, que es una especie de asociación de esas naciones a las compañías que trabajan sobre Marte y luego tenemos unas cartas de personajes que interactúan sobre los contratos de explotación pero la diferencia entre las dos si te fijas es que una es como el interior de la nave mientras que el personaje está mira, esto es interior de nave y esto es sin interior de nave en realidad lo que viene a significar es que mientras que estas que muestran el interior de nave van a permitir hacer acciones tanto sobre la superficie de Marte como sobre la gestión de los recursos las de personaje solo van a permitir actuar sobre la zona de gestión de los recursos vale, eso quizás tiene que ver sí, exactamente las acciones son por un lado la idea es que trabajar en la superficie es muardo y los mineros veteranos que ya han trabajado son los que forman en barrancones a los nuevos mineros también se necesita una cierta capacidad de energía para trabajar sobre la superficie y esto de aquí representa la extracción del mineral sobre la superficie la producción en el mineral y la venta del mineral porque el juego va a dar puntos tanto por las mayorías o la ocupación de las compañías de distintas zonas según tenemos aquí por la capacidad de trasladar mineros o energía entre las distintas compañías o bien por la consecución primero del mineral y luego de su venta de acuerdo vale además hay una serie de acciones digamos gratuitas que proporciona el emporio que mejora la capacidad de todas las compañías en general vale vale entonces es para cuatro jugadores es hasta cuatro aunque pueden llegar a jugar cinco no ahí haciéndole un pequeño sí esos son los cuatro ¿no? representaría las cuatro compañías son compañías ¿no? son compañías que dependen de los imperios ¿no? el imperio austro-húngaro Inglaterra Francia yo soy el verde el verde sería austro-hungría y yo soy el rojo que sería Alemania ¿vale? yo soy austro-hungría austro-hungría si quieres Francia tienes el color es el ah el blau no me quedo con bueno es una simulación tampoco es que sean los uniformes en fin y todos tenemos un mazo de cartas el mazo es el mismo es idénticamente el mismo mazo entonces el mazo permanece boca abajo cada jugador toma cuatro cartas de su mazo vale esto serán tu mazo es el mía si tomaría cuatro cartas de su mazo si descartaría pues cuatro el jugador inicial descartaría una la pondría boca arriba para que la viera su compañero el otro jugador se descarta va a un mazo de descartes vale si tú harías lo mismo dejarías ahora una vale es que claro como no sé jugar como no sé jugar exacto y luego luego una de las cartas se pasaría al otro jugador ah eso es el sistema de como draft como un draft vale pues te voy a dar esta porque la tenía duplicada a veces pasa bueno entonces cada vez que uno juega una carta la pone encima de la que ha descartado vale vale uno a uno vamos jugando una y el número de miedos que aparece en la carta ah claro no lo había visto esto vale el número de miedos que aparece en la carta determina las cantidades de acciones que puedes hacer vale en este caso por ejemplo podrías hacer dos acciones exacto tú tendrías dos acciones aquí hay dos mineros dos mineros así que son dos veces la acción dos mineros que en este caso podría ser la acción que muestra el ventanal que es colocar una mina sobre la superficie sí donde tú elijas las las estas son las regiones las regiones distintas vale de acuerdo sería colocar una de esto o bien como hay dos mineros podrías hacerlo hasta dos veces en la región que quisieras o bien podrías hacer dos acciones en esta zona de gestión vale porque cada vez que colocas una mina sobre la superficie tus mineros van a la mina van a trabajar la mina además como has abierto una explotación nueva pagas una cantidad de energía equivalente a la cantidad de mineros que han ido a trabajar vale espera ahora te corto esto son los mineros estos son los mineros que tenemos nosotros en nuestra reserva en en sí en el seteo inicial claro que tenemos pero podemos ganar podéis ganar como perder el recurso escaso va a ser la cantidad es difícil llegar a Marte hay pocos mineros hay que formarlos entonces cada vez cada vez la idea es que cada vez que un minero cada vez que se abre una explotación nueva sea o un transbordador para trasladar uno de tus trabajadores uno de tus mineros va a la superficie y por lo tanto desaparece de tu set desaparece y se va a mi a mi reserva ¿no? a su reserva vale vale entonces necesitarás necesitarás poco a poco formar nuevos mineros con los que te quedan para tener porque si no y al mismo tiempo esa explotación requiere una cantidad de energía que viene representada por estas piezas vale como haces dos acciones depositas dos energías eso son las energías dos energías vale dos acciones son dos energías dos energías depende del número de mineros tendrás tantos trabajadores o tanta energía que gastar vale siempre puedes hacer una sola de las acciones si en tu set no te resulta escaso vale no estás obligado de hacer dos veces vale podrías también en lugar de hacer la de los cubos podría por ejemplo decidir extraer un mineral vale para extraer un mineral enviarías un minero a la superficie gastarías una cantidad de energía y obtendrías un mineral vale claro los minerales son minerales son de verdad son de verdad la maceta de mi casa pues mira es lo mejor a ver espera que tengo una pregunta ahora porque esto representa las energías las energías vale pero por qué hay dos tres o cuatro porque extraer un mineral son es cuesta un trabajador y dos energías conseguir dos minerales te va a costar dos trabajadores y tres energías es una es una escala ascendente y vender los minerales va a proporcionarte estas cosas digamos que en un momento dado andar muy escaso de energía recuperas mucho más o tres trabajadores o cuatro puntos de victoria porque al fin y al cabo el juego trata eso de extraer el mineral y venderlo y de ocupar las máximas espotencias vale vale de acuerdo entonces el asunto claro espera porque aquí tenías dos me has dicho si quisieras hacer dos veces esa acción ajá para ganar dos minerales exacto pero tendría que hacer cada una de estas es una acción es decir tendría que hacer dos veces esto sí o bien podría hacer esto y inmediatamente hacer como otra acción como otra acción pero puede hacer dos veces la misma acción puedes hacer vale el límite es la venta de minerales que aquí si te fijas en el tablero solo te permite hacerlo una sola vez una sola vez por turno vale estas puedes hacer tantas veces como desees de acuerdo pero por ejemplo aquí para hacer esa acción es un trabajador ¿de acuerdo? un trabajador pero como tienes dos veces la acción podrías hacer exactamente podrías hacer o dos veces dos veces esta si tuviera cuatro y tal vale en esta zona en esta zona además si te fijas que hay unas plataformas es una zona de conflicto porque son recursos escasos entonces cuando realizas la acción sobre esa zona en este caso imagínate pagaría las energías y podría en este caso pongo dos trabajadores aquí porque la consecución de más trabajadores dependerá de que tú no elijas también la misma acción se colocarían también los tuyos imagínate tú hubieras decidido hacer la misma acción y se eliminarían al acabar la ronda minero a minero y si quedara uno entonces se obtendría el beneficio hay un conflicto hay una colocación de trabajadores y además hay un conflicto ¿y si estás solo? si estás solo obtienes el beneficio en este caso de dos o si estuvieras o si hubieras conseguido colocar dos de tus mineros por ejemplo dos ganarías tres mineros estos son tus mineros veteranos digamos que están formando nuevos trabajadores en los barracones pero dos es decir gano tres ganarías tres pero sin contar estos esto lo devolverían tus veteranos vuelven contigo y tres más exacto hay una carta hay un interés bueno hay mucho interés de venir aquí a contrarrestar tus me obligas un poco un poquito además hay uno de los personajes es el traidor que lo que hace es sustituir uno de los míos por uno de los tuyos es un tipo que ha decidido cambiar de país de compañía de esto tenemos mucho en este país pero claro por ejemplo tú eliges esta acción pones estos dos pero yo imagínate yo he hecho mi primera acción que sería esto pero claro yo tengo que hacer una acción para venir a contrarrestar no es gratuito para ti además si te fijas uno de tus contratos una de tus cartas es mía si la usaras que podrías usarla libremente además tendrías que pagarme a mí también digamos que te he cedido el derecho deberías pagarme una energía a mí aparte de la que cuesta por sí la acción deberías pagarme una extra a mí por usarla una extra energía una energía una energía extra el juego tiene dura dos años dos rondas que es dos veces acabar la baraja la segunda ronda imagínate nuestras barajas van a estar bien mezcladitas claro vamos a tener que pensar muy bien qué le damos al otro porque es lo que le vamos a posibilitar en el siguiente turno hacer y además tendrá un coste claro porque todas las cartas que tú te vas a dar ya un draft a todas las rondas hacemos un draft es decir cogemos las cuatro cartas una las tres cartas que volverán luego a tu mazo y otra me la doy eso es una ronda ¿y cuánto ronda hay por...? son dos rondas en total o sea son hay veintiuna cartas hay en total cinco turnos por ronda son dos años marcianos serían coge dura eso una hora y cuarto otra y media es bastante ágil dos rondas a más jugadores el draft se complica más yo te daré entonces en todo el juego te daré dos cartas mías no una carta por ronda una carta por turno mejor dicho cada turno jugamos cuatro con lo cual aunque el mazo en el primer año está equilibrado porque es exactamente lo mismo aunque aparecerán el segundo no el segundo año va a ser distinto claro porque tú te quedas además con las cartas que yo te... bueno nos quedamos con las cartas que cada uno nos da por eso la decisión no es solo de liberarse de la que menos te interesa sino de pensar en el siguiente año marciano que le vas a dejar uno al de al lado entonces para resumir el turno es cojo cuatro coges cuatro cartas cada turno cada turno descarto uno te doy uno y juego dos y juegas tres porque yo te he pasado uno ah bueno claro tú me has pasado uno juego las tres y luego volvemos a coger cuatro exacto 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 siempre siempre tienes la posibilidad si en un momento te ves sin recursos de descartar una o dos cartas si te descartas de una carta no la juegas no la quiero jugar no puedo jugarla no quiero jugarla entonces todos tus compañeros obtienen energía ah si descartas dos obtienes tus recursos pero digamos que has perdido un montón de opciones pierdes un montón de opciones para hacerlo para hacer vale y las acciones gratuitas y las acciones gratuitas están pensadas para que si en algún momento tu compañía digamos está llegando al límite de recursos te otorga gravosamente o sea un poquito caro una forma de obtener recursos sin necesidad de jugar cartas las puedes jugar en cualquier momento de tu turno y te permiten retirar una instalación que ya habías colocado sobre la superficie y obtener una cantidad de energía menos energía pero bueno dices me he quedado en fin no he hecho un buen un buen cálculo de recursos e igualmente te permiten intercambiar a lo mejor trabajadores contratar trabajadores por energía y viceversa o ceder puntos de victoria por dos energías por algo de energía vale puntos de poder de victoria además después de cada año ves este track después de cada año hay un hay una fase de mantenimiento de todas las instalaciones hay que pagar una cantidad de energía al acabar el año por todo aquello que tengas en ese momento sobre la superficie vale a cada año va progresando si esto representa cada una de las ocho regiones ah vale vale cada vez que yo instalo me instalo en una nueva región tengo que subir en el track vale y otra pregunta ya veo que tenemos barriles así si esto es porque estas instalaciones que colocas sobre las superficies son son móviles son en fin excavadoras poderosas entonces alguna de las acciones permite mover tuyas o ajenas esto son sustituciones por bases permanentes por estaciones permanentes para evitar que el contrario también a través de algunos de los contratos de las cargas claro te puede mover pero no te da más no no te da más simplemente evita y esto y los discos son tus bases de transporte y esto como funciona una base de transporte igualmente hay una acción un contrato que te permite en este caso este te permite instalar una una base un transbordador perdón un transbordador un transbordador en las regiones donde tú ya tengas a presencia porque representa que lo que ayudas a trasladar tus hombres son las energías al final de la partida las redes más largas o las regiones conectadas proporcionarán los puntos de poder que son estos 7-3-1 vale de acuerdo así que también hay que ir pensando en evitar que el otro consiga porque al final de la partida le otorga puntos de victoria puntos de poder evitar que consiga sus regiones conectarlas vale porque si por ejemplo tú pones uno aquí aquí te lleva 6 puntos ¿no? me llevaría me llevaría en caso de que tuviera presencia aquí también me llevaría 2 puntos por esta región 2 puntos por esta 4 y como no hay ninguna más red establecida 6 más 6 más vale 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 entonces hay que hay una pelea por hacer la más la más larga la más extensa y hay una también una pelea por conseguir conectar las regiones donde tienes presencia que puede que tenga el otro también pero conectar una región ¿es eso? conectar es establecer ¿o sería esto? con 3 no con una vez esta región es adyacente a esta utilizo el transbordador para trasladar representa que voy a trasladar mis 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 minerales el humo octáneo lo que sea y lo hago a través de esta red de transbordo vale eso sí esta no me queda conectada esta debería hacer un contrato que me permita una conexión tal el contrario intentar evitarlo etcétera vale vale y eso son eso es un poquito la la idea ¿no? la idea es esa que todos tus trabajadores en realidad no solo son trabajadores que colocas para conseguir acciones sino que efectivamente los envías a a trabajar y necesitas formar nuevos trabajadores pues ya porque ya llegas un momento que exacto porque puede haber que llegas un momento que no tienes trabajadores puede haber entonces en ese caso podrías descartarte perder acciones a cambio de algunos o utilizar la acción gratuita del emporio vale pues perfecto pues sí que es el fast player eso es el fast player lo pintó un amigo mío lo tenía por casa y no me pude resistir no 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 me pude resistir pues sí un euro game de colocación de trabajadores y tal ya te digo la idea es que tenga al mismo tiempo una cierta narración que tenga sentido o sea ¿por qué pongo yo el ¿por qué envío el trabajador? porque efectivamente están sobre de esto pero cuando extraigo mineral lo hago porque tengo trabajadores cuando los vendo que haya una conexión que haya un optimismo en fin que no sea un es mucho de optimizar ¿no? es mucho de sí la verdad es que sí la verdad es que a mí me gustan los juegos donde hay una cierta agonía y este a uno le sale por lo que le gusta una cierta agonía bueno a ver y entonces lo has testeado supongo ya lleva ya lleva bastante testeo el juego funciona funciona bien funciona a dos funciona a tres funciona a cuatro a cuatro a dos es más táctico porque puedes prever mucho más lo que el otro va a hacer vale ¿hay ajustes? a cuatro es no no hay ningún ajuste el único ajuste es que en el setup inicial a dos jugadores se colocan libremente donde quieras tres minas tres instalaciones de medida y a dos jugadores dos perdona a más jugadores dos y con eso ya está vale y puede incluso llegarse bueno había un quinto jugador y en este momento estoy indeciso porque a cinco igual el juego se alarga un poquito se vuelve un poco caótico pero se puede a cuatro me has dicho dura una hora a cuatro una hora y cuarto hora y media a dos jugadores 45 minutos bueno eso es lo normal primera partida yo creo partidas avanzadas una hora diez una hora y cuarto no necesita mucho un neurogame bueno un neurogame de duración normal no es no es no es algo de hecho antes era un poco más largo hasta que me aconsejó ir a Pera Pau me dio un consejo con las cartas que bueno muy atinado que ha hecho que el juego vaya mucho más dinámico muy bien muy bien y bueno yo estoy muy contento y que estás buscando editores editores que nos miren bueno no es el objetivo pero no es tu objetivo primero no yo lo que me apetece ahora es que se jueguen o sea ahora que ya tenía una cierta timidez en mover cosas de las que yo no estaba convencido ahora que por primera vez después de varios meses de darle vueltas yo disfruto jugándolo creo que es el momento de enseñarlo de trasladarlo a los demás aunque bueno se ha jugado ya lleva bastantes partidas pero ahora ya te digo ahora que soy yo el que me divierto porque ha habido momentos que estaba más tenso si iba o no iba y tal ahora que disfruto jugándolo lo que me apetece es que se juega pues la verdad es que el resto bueno cuando un autor disfruta de su juego es que entonces ya ya es que funciona además además me he dado cuenta de eso que realmente cuando cuando tú eres el que dices me divierto me apetece jugar es que bueno por lo menos es de un nivel razonable yo vivo mucho bien jugando y el juego a la gente que lo ha jugado le ha gustado más menos porque cada uno tenemos nuestros gustos y nuestras manías pero bueno no tengo la sensación de que quien lo juega me va un poquito obligado pues muy bien pues gracias por haber venido a enseñar entonces el nombre Marte Rojo o Mars lo cambié yo estaba obsesionado con Marte Rojo al final me convencieron que no Mars Mineral Wars Mars Mineral Wars vale pues amigos lúdicos esto era Mars Mineral Wars un juego del señor Perek para que si lo veáis en un foro o algo es el señor Perek tienes un email o algo si alguien te quiere contactar y tal que lo pongamos aquí abajo bueno es muy sencillo es Perek bueno aquí mira BCN exacto aquí está de Barcelona Hotmail bueno cualquiera que tenga interés no tengo ningún inconveniente en dejarle las reglas que las lean en fin vale pues escribir al mail que acabo de poner aquí en banner y estará encantado pues gracias por haber venido muchísimas gracias un placer detrás de este escenario de estar en el en el en el en el en el pues nosotros amigos lúdicos nos vemos pronto en la web en el chat o en el foro mientras tanto a jugar adiós y 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 Gracias por ver el video.